¿Deseas paz? ¿Deseas ser feliz y tener una mente serena? ¿Deseas cuidados y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una profunda y permanente sensación de bienestar? Este es un curso de milagros. El propósito del mismo es ayudarte a recordar tu verdadera identidad y permanecer en un estado de mentalidad milagrosa. Un curso de milagros. Conducen Mirta, Susana y Claudio. Por Holística FM. La radio que esperabas. La radio que esperabas. Hola, buenas tardes. Estamos en el aire, qué rápido. Qué rápido nuestro operador. Gracias, Patricio. Hola. Buenas tardes. Hola, Claudio. Buenas tardes. Bueno, hola amigos. Gracias por estar ahí. Esto es un curso de milagros y es un milagro que estemos aquí. Sí. Y es un milagro que ustedes estén ahí y que nos estemos comunicando. Que estemos intentando comunicarnos realmente. Que ya no sea una comunicación como veníamos haciendo hasta ahora, plenamente horizontal, sino que sea vertical. Que podamos dar un salto cuántico. Y en lugar de comunicarnos tan, por lo menos, tan horizontalmente, empecemos a comunicarnos ahí, arriba, de ser a ser. De ser con mayúsculas a ser con mayúsculas. De mí ser a tu ser. De amor a amor. Sí, ya no cuerpo a cuerpo, ¿no? Los que nos han venido escuchando saben que hablamos de que el curso de milagros es un mensaje de afuera del tiempo. O sea que está enviado para que nosotros podamos sentirnos como verdaderamente somos y para que reconozcamos nuestra naturaleza, ¿no? Porque finalmente esto que pensamos, que pensamos, no es natural. No es natural el sufrimiento, el dolor, la tristeza. No es natural que veamos tanto dolor fuera de nosotros, que veamos un mundo que parece caerse. Eso no es lo natural. Lo natural es el mundo perdonado, el mundo del amor, el mundo en el que todos amamos y somos amados. Y cuánto intentamos esto de comunicarnos tan directamente, como decías vos, ¿no? De cuerpo a cuerpo. Y obviamente que estamos viviendo aquí, estamos en esta experiencia. Sí, 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 parte de la comunicación también puede ser esa, ¿no? Y por momentos tal vez deba ser esa. Pero también esto, ¿no? Por lo menos de poner en duda de que esa sea la única manera de comunicarnos, que tiene que haber otra manera. Porque, bueno, como tiene que ver la lección de hoy, ¿no? Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y esa comunicación, precisamente, es posible porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Si eso no fuera verdad, no podríamos comunicarnos de otra manera. La comunicación siempre es... Porque en realidad siempre se trata de mi padre y yo, mi fuente y yo, mi hermano y yo. Mi hermano como parte de ese ser, ¿no? Bueno, la lección de hoy no tiene desperdicios. Yo digo la lección de hoy porque... Claro, vamos a explicar. Dale. Bueno, no, queremos decirles un poco para los que entran nuevos a este programa, de que el curso tiene 365 lecciones, una lección para cada día del año, y que cada día nosotros hacemos la lección, Jesús te pide que la hagas tal cual. Él está indicando, él da indicaciones muy claras a seguir, y te recomienda que lo hagas a la mañana temprano, ¿no? Cuando recién te levantás en esta cuestión en que antes de que tomemos el ritmo del mundo, las preocupaciones, la salida... No, a ver, primero conectate. Primero busca tu verdadero ser. Busca el cielo y después salí y extendé el amor. Extendé ese cielo en cada una de las cosas que hagas durante el día. Y muchas veces nos viene este pensamiento, ¿no? Estoy tratando de seguir como vos lo estabas encarando, de hacerlo tempranito a la mañana, ni bien te levantás. Eso es lo ideal, eso es lo que Jesús nos propone. Y de hecho nosotros sabemos perfectamente y por experiencia de que es mucho mejor. Ya comenzar el día dispuestos a esa luz, ¿sí? A realmente recibir quién realmente es o a recibir esa conciencia. Pero a veces, por X causa, no podemos hacerlo a la mañana. O nos olvidamos o andas a ver qué nos pasa y no podemos. Sí, sí, cuál es la circunstancia de cada uno, el trabajo... Entonces siempre, pero siempre, es en el momento en que te acordás, en el momento que te diste cuenta, ese es el momento porque siempre es el único momento. Porque si no usamos esto como excusa para no hacerlo, para no tomar esta conciencia, ¿no? De quién realmente soy o de practicar la lección que Jesús nos propone. Y siempre es en este momento. ¿Vamos a la lección? Sí, es tan linda. Bueno, tomemos una respiración bien profunda. Vayamos sin miedo a mirar adentro nuestro. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Esté donde esté. Esté con quien esté. Vaya donde vaya. En la situación que me crea encontrar. Con la persona que esté hablando o con el grupo de personas que esté hablando. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Con el tiempo, la idea de hoy desvanecerá por completo la sensación de soledad y abandono que experimentan todos los que se consideran separados. La depresión es una consecuencia inevitable de la separación. Como también lo son la ansiedad, las preocupaciones, una profunda sensación de desamparo, la infelicidad, el sufrimiento y el intenso miedo a perder. Los que se consideran separados han inventado muchos remedios para los que, según ellos, son los males del mundo. Pero la única cosa que no han hecho es cuestionar la realidad del problema. ¿Cuál es el problema? Los efectos de este, no obstante, no se pueden sanar porque el problema no es real. El problema no es real. La idea de hoy, que Dios va conmigo donde quiera que yo voy, tiene el poder de acabar con todo este desatino para siempre. Pues eso es lo que es, un desatino, por muy serias y trágicas que parezcan ser sus manifestaciones. En lo profundo de tu interior, yace todo lo que es perfecto. En lo profundo de tu interior, yace todo lo que es perfecto. Presto a irradiar a través de ti sobre el mundo. Ello sanará todo pesar y dolor, todo temor y toda sensación de pérdida, porque curará a la mente que pensaba que todas esas cosas eran reales y que sufría debido a la lealtad que les tenía. En lo profundo de tu interior, yace todo lo que es perfecto. En lo profundo de tu interior, se manifiesta tu verdadero ser, tu luz. La luz en tu hermano se manifiesta en lo profundo de tu interior. Y esa luz sana. Jamás se te puede privar de tu perfecta santidad, porque su fuente, Dios, va contigo donde quiera que tú vas. Jamás puedes sufrir, porque la fuente de toda dicha va contigo donde quiera que tú vas. ¡Wow! La fuente de toda dicha. No hay, no tenés, y esto me encanta, ¿no? De la palabra de Jesús. No tenés que ir a buscar la dicha ahí afuera. Esas son todas ilusiones, son todas las estrategias del ego, ¿no? Como probablemente veamos después. Sí, sí, te estoy dejando porque la verdad es que se me van ocurriendo cosas, pero es tan linda esta lección que me gustaría que verdaderamente la escucharan completa, porque creo que es muy determinante cuando estás haciendo las primeras lecciones, sentir esto, ¿no? que siempre estás acompañado, que en el momento en que vos lo decidís, él está a tu lado, porque nunca se va, somos nosotros los que nos alejamos. Sí, los que nos olvidamos, ¿no? Y es como que, de alguna manera, negamos su presencia. Ok, las lecciones, estas lecciones, y esta en particular, lo único que hace es recordar, ¿sí? Recordar que la fuente de toda dicha va conmigo donde quiera que yo voy. Jamás puedes perder, jamás puedes estar solo, porque la fuente de toda vida va contigo donde quiera que tú vas. La fuente de toda vida va contigo donde quiera que tú vas. Nada puede destruir tu paz, tu paz mental, porque Dios va contigo donde quiera que tú vas. La dicha, la paz, la vida moran en vos. Sos vos. Dios va con vos, donde quiera que vayas. Y acá, me encanta Jesús. Escucha, comprendemos que no creas nada de esto. Nos conoces. Jesús te está diciendo, nos está diciendo, comprendemos que no creas nada de esto. ¿Cómo ibas a creerlo cuando la verdad se haya oculta en lo profundo de tu interior? La verdad se haya oculta en lo profundo de tu interior, bajo una pesada nube de pensamientos dementes, densos y turbios. ¿Cómo ibas a creer cuando la verdad se haya oculta en lo profundo de tu interior, bajo una pesada nube de pensamientos dementes, densos y turbios, que representan, no obstante, todo lo que ves? Todo lo que ves, el mundo que ves, es lo que representa esos pensamientos turbios, que están obstaculizando que vos puedas ir más allá de eso que estás viendo. Hoy intentaremos por primera vez atravesar esa oscura y pesada nube y llegar a la luz que se encuentra más allá. Llegar a la luz que se encuentra más allá de lo que veo. La luz que se encuentra más allá de lo que estoy percibiendo, de lo que mis ojos me muestran, más allá de este cuerpo. Por eso decíamos al principio, la comunicación, no entre cuerpos, sino ir más allá de mi cuerpo, ir más allá de tu cuerpo, del cuerpo del que tenés enfrente o al lado tuyo y ir a esa luz, comunicarse con esa luz. Hoy tendremos una sola sesión de práctica larga. Y acá, como decía Mierda, ¿no? Por la mañana, a ser posible, tan pronto como te levantes. Siéntate en silencio, de tres a cinco minutos, con los ojos cerrados. Al comienzo de la sesión de práctica, repite la idea de hoy muy lentamente. Ok, vamos a hacerla. Para tus adentros, Dios, mi fuente, va conmigo donde quiera que yo voy. Dios, va conmigo donde quiera que yo voy. No trates de pensar en nada en particular. Trata, en cambio, de experimentar la sensación de que estás sumergiéndote en tu interior. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Estás sumergiéndote en tu interior. Más allá de todos los pensamientos vanos del mundo. Trata de llegar hasta lo más profundo de tu mente. Manteniendo la despejada de cualquier pensamiento que pudiese distraerte. No se trata de negar esos pensamientos o de no tener esos pensamientos que te distraen. Simplemente pasalos por alto y ve más allá. Repetí la idea de hoy. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Trata de sumergirte tan profundamente como puedas en tu interior, lejos del mundo y de todos sus pensamientos disparatados. Estás tratando de llegar más allá de todo ello. Estás tratando de dejar atrás las apariencias y de aproximarte a la realidad. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Es perfectamente posible llegar a Dios. De hecho es muy fácil, ya que es la cosa más natural del mundo. Podría decirse incluso que es lo único que es natural en el mundo. El camino quedará despejado si realmente crees que ello es posible. Este ejercicio puede producir resultados asombrosos incluso la primera vez que se intenta y tarde o temprano acaba por tener éxito. Nunca fracasa del todo y es posible tener éxito inmediatamente. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Piensa en lo que estás diciendo, en el significado de las palabras. Concéntrate en la santidad que esas palabras te atribuyen, en la compañía indefectible de la que gozas, en la completa protección que te rodea. Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Dios está aquí y ahora conmigo. Resplandeciendo en tu luz. Puedes ciertamente permitirte el lujo de reírte de los pensamientos de miedo, recordando que Dios va contigo donde quiera que tú vas. Y exhala con fuerza hacia arriba de tu cabeza. Recordá que lo que estamos poniendo en movimiento es tu energía, tu luz. Si te asaltan pensamientos, simplemente déjalos pasar. Y si tu mente está muy inestable y vienen, te distraen muchos pensamientos, repetí, Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Sentí esta compañía en vos. No hay nada afuera de vos, está en vos, porque vos sos la luz, vos sos el amor. Respirá profundo. Y exhalá dando todo ese amor, extendé todo tu amor. Toda tu paz, toda tu luz. Sumergíte cada vez más en este pensamiento. Repetílo lentamente y dejá que te lleves más arriba. Pedí ayuda, no te olvides. Pedí ayuda. Quiero más luz. Amén. Quiero ir más arriba. Quiero una visión diferente. Quiero que mi mente cambie, que mi mente se transforme para que yo pueda ver de otra manera. Respirá desde abajo. Respirá hacia tu vientre, tu tórax, tu pecho. Retené un instante en el centro de tu cabeza y luego soplá con fuerza. Es tu energía, la que estás dando. Es tu luz. Esto no funciona si no es a través de tu dar, de tu extender. Cuando dejamos de mirar nuestro ombligo y recordamos que estamos aquí para extender el amor, para extender la luz, es cuando todo se pone en movimiento. Das amor y recibís amor. Desde tu corazón. No porque me conviene, no porque quiero, no quiero, a este más, a este menos. Incluílo absolutamente todo y date. Absolutamente. Da todo lo que tengas. Da todo tu ser. Toda tu luz. Y dejá que se extienda. Concentrá tu mente. Si se va, traela de nuevo al presente. Quédate ahora. Aquí y ahora. Y extender. Dejá pasar los pensamientos vanos y recordá este pensamiento con Dios. Dios va conmigo, donde quiera que yo voy. A Dios no le importa quién sos, qué haces. Vos sos su hijo bien amado y él te ve así. Sos su creación perfecta. Y lo único que él ve es eso. Su creación perfecta. Porque él es lo eterno. Él es lo perdurable. Él es lo que no cambia. Y es nuestra guía, nuestro referente para volver a casa. Inhala profundo. Anda al centro de tu cabeza. Y exhala con fuerza hacia arriba. Eso, ahí vamos. Todos estamos recibiendo la misma luz, chicos. Y estamos totalmente agradecidos. Da las gracias por todo lo que te has dado. Aún cuando no sientas la experiencia, da gracias igual. Porque todo ya está hecho. Solo estamos recordando para sanar. Solo estamos aquí, en estas coordenadas, en este espacio y tiempo, que se nos han dado para sanar nuestra mente. Para limpiar totalmente y volver a casa. La fuente de toda dicha va con nosotros, donde quiera que vamos. La fuente de la paz va con nosotros, donde quiera que estemos. La fuente de la vida va con vos, donde quiera que aparezcas, donde quiera que hagas tu aparición en el mundo. Ya sea en presencia física o en pensamiento. Ahí está Dios, ahí está la fuente de toda dicha. Y eso es lo que se te ofrece para dar. Para poder saber que es tuyo. Dalo. Dios está en todo lo que ves. Dios está en todo lo que veo. Diego, eso que te genera es la luz, es el amor. No tiene que ver con la religión. Nosotros no somos una religión y no tenemos ninguna religión. Esto es una experiencia directa con tu fuente. Es una energía. No se trata del Dios histórico, del Jesús, del Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, toda la historieta de la religión, de cualquier religión que fuere. Se trata de otra cosa. Se trata de alinear tu energía. Cuando estás aquí en el mundo, estás desalineado. Sos como una radio desintonizada haciendo ruido. Lo que nosotros buscamos es la alineación, es la conexión directa. Se genera paz, se genera luz, se genera amor, se genera otro tipo de entendimiento, como decíamos al principio, que está fuera del tiempo. Es un entendimiento inteligente. Es un entendimiento que está más allá de lo que vos puedas conocer. Bueno, logramos meternos bastante adentro. Y gracias por hacer esto con nosotros. Porque hacerlo con nosotros realmente es poder comunicarnos, poder unirnos. Poder, sí, metafóricamente mirarnos a los ojos y hacer que todo eso que pensábamos que era, desaparezca. Y que solamente pueda existir esto. Esto que está sintiendo Diego, esto que está sintiendo Sabina, Horacio, Laura, y todos los que nos están escuchando. Ok, entonces, sí, ponemos un temita musical. Y bueno, después respondemos las preguntas. Y bueno, también tenemos algo sobre meternos bien adentro, ¿no? El miedo a meternos adentro. Vamos a ver de esto que nos habla Jesús varias veces en esta lección de meternos adentro, de mirar en nuestro interior. ¿Por qué no queremos mirar? Vamos. Estás escuchando un curso de milagros y estás practicando un curso de milagros. Sí, eso es lo que buscamos. Que se sepa que esto no es una pila de conceptos y conocimientos, ni para aprenderse de memoria, ni para estar leyendo en algún rato que yo tengo, así como... El curso de milagros es totalmente práctico. Y quien sigue su práctica, entrena su mente. Y si entrenás tu mente, tu mente se vuelve totalmente milagrosa y después no estás necesitando estar tan pendiente. No, simplemente volvés a tu naturaleza. Volvés a ser quien sos. Volvés a recordar que sos íntegro, perfecto, puro, invulnerable, que tenés todas las condiciones que siempre le hemos conocido a Dios. Pero ahora sabemos que nosotros somos sus hijos. No es una pila de conocimientos, pero te da pila, ¿sí? Uh, sí, claro. Te ponen las pilas, pero ¿por qué te ponen las pilas? Porque cuando vos empezás a reconocer, y esto es la práctica, ¿no? De que, como vamos a ver ahora, si es que nos da el tiempo, ¿no? Sí. Siempre los planes cambian. Cuando te das cuenta de que vos realmente podés meterte adentro tuyo, en tu interior, y que no, si no te dejas engañar por el ego, ¿no? Que cree o te hace creer de que ahí adentro vas a encontrar pecado y vas a encontrar malestar y que vas a encontrar enfermedad y muerte y todas esas cosas. Si vos das ese paso, como hicimos recién, ¿sí? De dar ese paso y confiar de que si yo me meto adentro, voy a encontrar esa parte de mi mente que está queriendo despertar. O esa parte de mi mente que está despierta y que está en comunicación, en plena comunicación con Dios, con mi verdadero ser, ¿sí? Estoy chusmeando el chat, perdón. Bueno, pero bueno. Quiero estar acá y allá. Nos están bendiciendo. Sí, gracias. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Bueno, veíamos que en la lección de hoy Jesús nos habla de meternos hacia adentro, ¿no es cierto? Y de sumergirnos cada vez más. Y una de las características de este personaje que nosotros supimos conseguir, este que hemos venido armando, que tiene una familia, que tiene un pasado, que cree que es mejor quedarse con lo conocido, que lo nuevo por conocer. Es decir, que no se aventura a conocer cosas nuevas porque le da miedo, pero no puede reconocerlo. Trata de no mirar hacia adentro, ¿no? De no buscar porque, bueno, porque siente que cuando se va para adentro por ahí se emociona mucho o siente que pierde el control. Y el curso de milagros te lleva a desenfocarte totalmente de este personaje. Que vos sos, ¿no? Es un curso de endesacimiento. Porque estamos como, nuestro verdadero ser está como, ahí como muy enterradito. Y nosotros tenemos que sacar, ¿no es cierto? Todo eso que hemos puesto encima para reconocer quién somos. Y Jesús tiene un punto en este curso de milagros, en el capítulo 21, del miedo a mirar hacia adentro, ¿no? Y lo trata también que quiero leerles este pedacito. Dice, tienes un gran temor a mirar en tu interior y ver el pecado que crees que se encuentra allí. No tienes miedo de admitir esto. El ego considera muy apropiado que se asocie el miedo con el pecado. Y sonríe con aprobación. No teme dejar que te sientas avergonzado. No pone en duda la creencia y la fe que tienes en el pecado. Es decir, tu personaje, vos, estás tan creído de que sos culpable y pecador, que quizás no puedas ni quieras mirar allá adentro, que no querés mirar y reconocer todo el miedo que tenés a entrar en la energía del amor. Porque pensás en tu inconsciente, está grabado que vos no te mereces esto, ¿no? Esta sociedad es totalmente una sociedad que cree en el pecado, en la culpabilidad. O sea, tenemos una gran facilidad para ir hacia ese lado. O sea, y tenemos que ir más adentro, tenemos que ir al punto de la base de esto para poder sacarlo totalmente de nuestra mente, para poder sanarlo. Tenemos que mirar nuestros miedos. Tenemos que observar dentro nuestro qué es lo que está tan oculto y por qué está tan oculto. Mira lo que dice. Dice, recuerda que el ego no está solo. Su dominio está circunscrito y teme a su enemigo desconocido. A quien ni siquiera puede ver, te pide imperiosamente que no mires dentro de ti, pues si lo haces, tus ojos se posarán sobre el pecado y Dios te cegará. Mira que es tremendo, ¿no? La creencia que hay de que Dios siempre está para castigarte. ¿Qué padre hace eso con sus hijos? Yo no conozco un padre que nos ame de esta manera. Esta no es manera de amar. ¿Por qué elegimos para Dios este destino, no? Esto es lo que crees y por lo tanto no miras. Mas no es este el temor secreto del ego, ni tampoco el tuyo, que eres su siervo. El ego, vociferando destempladamente y demasiado a menudo, profiere a gritos lo que es, pues bajo ese constante griterío y esas declaraciones disparatadas, el ego no tiene ninguna certeza de que lo que sea. Tras tu temor de mirar en tu interior por razón del pecado, se oculta todavía otro temor y uno que hace temblar al ego. ¿Qué pasaría si mirases en tu interior y no vieses ningún pecado? Esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Por eso este ruido que tenemos permanente en la cabeza, ¿no? Este pensamiento, pensamientos, ta, 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 permanentemente estamos saliendo de un pensamiento. No nos animamos a hacer un espacio. No nos animamos. No es casual que no podamos meditar o que meditar se nos haga difícil. Tenemos miedo que en ese silencio aparezca la verdad. ¿Y cómo hacemos? La ocultamos. Chácate, 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 chácate. Con pensamientos vanos, con cosas que nos preocupen. Buscamos adicciones, buscamos cosas que nos mantengan ocupados. Fumamos, tomamos café. Permanentemente buscamos una distracción para no entrar en el silencio. Y tú, perdón, esta temible pregunta es una que el ego nunca plantea. Y tú, que la haces ahora, estás amenazando demasiado, seriamente, todo tu sistema defensivo. Como para que él se moleste en seguir pretendiendo que es tu amigo. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de que su identidad reside en el ego. Que se han unido a sus hermanos. Está hablando de fuera del tiempo. Una relación santa es aquella en la que te unes con lo que en verdad forma parte de ti. Tu creencia en el pecado ha sido quebrantada y ahora no estás totalmente reacio a mirar dentro de ti y no ver pecado alguno. Todo ese miedo es un circo que estás montando porque el ego tenés que reconocer primero que nada que sos vos mismo. Es mi ego el que no me deja mirar adentro. Es mi miedo el que no me deja mirar adentro. Y ahora yo me voy a hacer cargo de esto. Y esa es la buena noticia, que Jesús en todos estos ejercicios te va diciendo claramente y con toda su paciencia de que el ego sos vos. Y que vos sos responsable de eso. Como vos decías recién, de que la sociedad en la que estamos viviendo nos influye en determinadas cosas. O que determinadas organizaciones, llámese, no sé, religiones, iglesia, lo que fuera, ahí afuera, que nos está influyendo. Ok, esa era nuestra manera de pensar y nuestra justificación perfecta. Ahora sabemos que todo eso depende de mí. De que yo soy el amo del universo. De que yo tengo el poder por razón de quien soy. De que yo soy precisamente porque Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Y que esa fuente está en mí. Esa fuente está en vos. Entonces no hay un ego que pueda dominarte o que pueda prevalecer con sus pensamientos que no significan nada. Estas son las primeras lecciones del curso. Que mis pensamientos no significan nada. Esos pensamientos que no estoy pensando con Dios no significan nada. Y que tengo acceso a esos pensamientos que en realidad son los únicos pensamientos reales. Sí. Y me parece, Claudio, bueno destacar esto, ¿no? Que Jesús siempre hace aparecer a tu hermano, ¿no? Que esto no lo podés hacer solo. Que es de la mano de tu hermano. Gracias, gracias. Aquellos que se han unido a sus hermanos han abandonado la creencia de su identidad, que su identidad reside en el ego. Cuando realmente consideras que no está ahí afuera tu hermano, que no está separado de vos. Que tu hermano y vos son uno solo. Que ese es el instante santo, el instante de la unión con cada uno de tus hermanos. Entonces estás reconociendo quién sos. Y estás pudiendo salir de tu mentalidad errada para entrar en la verdad. Estás uniéndote a todo lo que hay a tu alrededor, a tus hermanos y a todas las cosas que te rodean, sin dejar nada de nada afuera. Todo sos vos mismo y todo está puesto por vos mismo ahí afuera. Diego nos pregunta cómo manejamos los egos. En realidad, Diego, no hay que manejar los egos. No son los egos, sino el ego. El ego en realidad es esa parte que, bueno, ahora Jesús lo explica perfectamente. Hay una parte de tu mente que está totalmente dormida y que se volvió loca. Está demente. Eso es el ego. Y hay una parte de tu mente que es la única parte real, es la única parte que está en comunicación con Dios y la única parte de tu mente que está en comunicación con tus hermanos, con tu verdadero ser. Entonces no hay que manejarlo. Simplemente, como dice Jesús en una parte del libro, al ego hay que llevarlo a juicio y declararlo inexistente. Es esa parte de tu mente que no es real. Esos pensamientos que no son amorosos no son reales y son pensamientos que el ego se los adjudica a él mismo y no son reales. Sí, porque fíjate, Claudio, que si entramos en el manejo de los egos es como quedarnos otra vez enroscándonos siempre mismo en el pasado. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, cuando no estamos en este proceso de despertar, lo que hacemos es precisamente eso. Tratar de manejar los egos. Yo manejo tu ego y trato de hacer lo que a mí me conviene, inclusive la parte que a mí me corresponde. De, bueno, yo quiero ser así, hacer así. Ok, eso ahora está en manos de quién sabe qué hacer con esto. Y a eso te lleva también la práctica del curso, ¿no? Esto de deshacernos. Antes dijimos que este es un curso en deshacimiento. Y ese deshacimiento, ese reconocimiento de que yo tengo que absolutamente dejar ir todo aquello que yo creía que era, es parte del curso. Y Jesús te aseguro, te lleva lección tras lección a este lugar en el que vos podés salir de quién eras para convertirte en quién sos en realidad. Y de que puedas reconocer fundamentalmente que esto es totalmente una locura. Mirá cómo lo dice, me encanta. Tu liberación no es aún total, todavía es parcial e incompleta, aunque ya has despuntado en ti. Al no estar completamente loco, has estado dispuesto a contemplar una gran parte de tu demencia y a reconocer su locura. Tu fe está comenzando a interiorizarse más allá de la demencia hacia la razón. Y lo que tu razón te dice ahora, el ego no lo quiere oír. Esta es toda nuestra resistencia, que nosotros seguimos luchando en nuestro interior, porque queremos mantener eso que somos. Queremos mantener ese personaje, que ese personaje tenga razón. Que ese personaje arregle las cosas, las organice, las estructure a su manera. Y lo que nosotros aprendemos con el curso de milagros es hacernos a un lado. Porque esta es la energía que fluye. Esta es la energía de las infinitas posibilidades. Es la energía que trae un plan para cada uno de nosotros que es perfecta felicidad. Me parece que vamos a necesitar más tiempo. El propósito del Espíritu Santo fue aceptado por aquella parte de tu mente que el ego no conoce y que tú tampoco conocías. Esto es lo que decíamos recién, ¿no? Esa parte de tu mente que el ego no conoce. Esas dos mentes no se conocen entre sí. No pueden coexistir, precisamente porque una es real y la otra no es real. No comparten nada. Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. Y acá hay un punto muy importante, ¿no? Porque estábamos hablando de las dos mentes, del ego, del Espíritu Santo. Pero acá lo importante es con qué parte de mi mente yo quiero identificar. ¿A qué parte de mi mente le voy a dar yo realidad? ¿A qué parte de mi mente le voy a dar valor? Sin embargo, esa parte con la que ahora te identificas no teme mirarse a sí misma. No conoce el pecado. ¿De qué otra forma, si no, habría estado dispuesta a considerar el propósito del Espíritu Santo como suyo propio? Escucha, esta parte ha visto a tu hermano y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo. Esta parte de tu mente, con la cual ahora vos te estás identificando, la parte real de tu mente, tu verdadero ser, ha visto a tu hermano con los ojos del Cristo y lo ha reconocido perfectamente desde los orígenes del tiempo. Y no ha deseado más que unirse a él y ser libre nuevamente, como una vez lo fue. Ha estado esperando el nacimiento de la libertad, la aceptación de la liberación que te espera. Y ahora reconoces que no fue el ego que se unió al propósito del Espíritu Santo y, por lo tanto, que tuvo que haber sido otra cosa. No creas que esto es locura, pues es lo que te dice la razón y se deduce perfectamente de lo que ya has aprendido. Sí, y vuelve acá una indicación de Jesús, que es la de elegir. No, fíjate, en las enseñanzas del Espíritu Santo no hay inconsistencias. Este es el razonamiento de los cuerdos. Has percibido la locura del ego y no te ha dado miedo porque elegiste no compartirla. Esto es clave, ¿no? Lo que estamos haciendo en esta práctica, en este entrenamiento, es elegir, elegir de nuevo, elegir diferente a como veníamos eligiendo. Elegir estar cuerdos, elegir estar conectados, elegir la mente que perdona, la mente que ama, la mente que ve a su hermano como si fuera a sí mismo. Y sabes por qué ahora podemos elegir, porque ahora sabemos que se puede, porque sabemos que eso es posible antes de que vislumbrara este despertar en nuestra conciencia. No pensábamos de que eso no era posible, de que las cosas eran así, ¿sí? Que de afuera me venía hacia mí y, por supuesto, yo era víctima de eso que se me venía, ¿no? Del mundo que estaba ahí afuera. Y no es casual, ¿no? Que te aparezcan todas las dudas, que las dudas se te hagan más fuertes, que la resistencia se te haga más fuerte. Porque cuando empezás a liberar, cuando empezás a conocer la verdad, el ego parece que patalea más, ¿no? Y entonces vienen todas las dudas hacia vos y esto te perturba, te hace sentir incómodo. Y nosotros siempre decimos, qué suerte que te sentís incómodo. Porque de la incomodidad es de donde viene el aprendizaje. De la incomodidad es tu pedido de ayuda para poder entender, para que se te muestre, para que tu mente cambie, para que se abra a una nueva conciencia y puedas ver de otra manera. Fíjate lo que dice, dice, no dejes que la demente insistencia del miedo, de que la certeza reside en la duda, te detenga. De que la certeza reside en la duda, te detenga. Eso no tiene sentido. ¿Qué importa cuán imperiosamente se proclame? Lo que es insensato no cobra sentido, porque se repita o se aclame. El camino de la paz está libre y despejado. Síguelo felizmente y no pongas en duda lo que no puede sino ser cierto. Está bien que estés dudando. No te sientas culpable, no te sientas que esto no es para vos. Pero, ojo, corregí tu mente. Vólvela al presente, volvela a la ahora. Entrá en la experiencia de conexión. Y pedí ayuda. Entregá todas tus dudas al Espíritu Santo. Él es tu servidor ahora. Ahora descubriste que no estás solo. Que Dios va contigo donde quiera que tú vas. Así que pedile ayuda, porque estás siempre con vos. Es tu propia energía de amor. Ahí, entrando y rompiendo para romper absolutamente todo lo que creías que era así y que no iba a cambiar. Ese yo soy así, desterralo. Sácalo de tu mente totalmente. Todos los días estás aprendiendo. Todos los días sos nuevo. Todos los días, cada instante sos nuevo. Aprovechalo. Aprovechá, aprovechemos este minuto que nos queda. Sí. Bueno, me encantaría, porque acá... Bueno, Diego, vamos a contestar todas las preguntas juntos. Diego, nos reímos porque estamos felices de hacer esto y porque estamos sintiendo la dicha de Dios que hay en vos. María pregunta, ¿se puede manejar el ego? Bueno, eso es lo que hablábamos recién. Y Sabina nos dice divinos. Y precisamente de eso se trata. De que cada uno de nosotros reconozcamos nuestra divinidad. Que vos reconozcas tu divinidad, tu verdadero ser. Y así puedas manejar el ego, ¿sí? Manejar, entre comillas, se ven las comillas. No es necesario manejar el ego, simplemente reconociendo tu divinidad, la divinidad que mora en vos, ¿sí? El Cristo en vos, ahí toda duda se disipa, el amor fluye, la luz está en cada uno de nosotros. Y por eso te vas a poder reír, y por eso seguramente ahora te estés riendo, ¿sí? No te reís de nada, Diego. No tenés que tener más una causa para reírte. Te reís porque sos feliz, porque tu estado del ser verdadero es así, es dichoso. Por eso nos reímos, porque, por eso, porque estamos dichosos, simplemente. Y está hablando de tú, de tu ser, de tu estado de dichoso. Y son las nueve. No se olviden que somos sus espejos. Divinos, hermosos, todas las cosas hermosas que nos dicen son ustedes. Porque ustedes así nos están poniendo afuera, así nos están viendo. Gracias. Los amamos. Los amamos con todo nuestro ser. Gracias, Patricio. Nos vemos el lunes. Gracias. Chau.